Hola, hola, hoy vamos a estar trabajando este hermoso dije que lo vamos a realizar en puntada cuadrada con délicas de la marca Miyuki. Este que yo hice aquí lo hice para una pulsera, miren que le puse acá arriba y acá abajo. Ahora el que voy a hacer es para hacer el set, el jueguito, lo voy a hacer para cadena, entonces solamente le voy a poner uno de estos. Ya ustedes si desean ponerle los dos, aquí en el video les enseñaré cómo hacerlo. Para este diseño vamos a estar usando hilo de la marca Miyuki, voy a utilizar en tono dorado, pero ustedes pueden utilizar en cualquier tono, si lo tienen en blanco, en el mismo azul o en cualquier tono. Listo, para este diseño vamos a usar 60 centímetros porque aunque es un dije pequeño, la puntada nos consume mucho hilo. De cuentas para realizar este tejido vamos a usar estas que son de la marca Miyuki, vienen acá en el tamaño 11. 11.0 que es un poquito pequeño pero es el que más se usa, además lo vamos a utilizar en este tono dorado 1832, en este rojo que es un rojo mate, el código es 0757 y lo vamos a usar también en turquesa que es este que tenemos acá y el código de este es 0793. Las agujas que voy a utilizar son esta regal en el número 10, que son unas agujas súper chiquitas pero excelentes para trabajar. Recuerden que todos los materiales que vamos a utilizar en este video los pueden encontrar conmigo, aquí en la descripción les voy a dejar toda la información para que se contacten y poderles compartir el catálogo. Vamos a empezar tomando nuestro trozo de hilo, si ustedes aún no están tan acostumbrados a trabajar les recomiendo que tomen un poquito más, o sea yo voy a tomar 70, ustedes pueden tomar 80 centímetros para que tampoco desperdicien. Vamos a tomarlo y vamos a tomar nuestra aguja, miren esta es nuestra agujita. Para empezar vamos a tomar una mostacilla, ustedes pueden tomar una mostacilla, una délica o cualquier cuentita para que la usemos de tope, vamos a tomarle, vamos a pasar casi hasta el final. Vamos a jalar acá una buena cantidad y acá en la punta vamos a dejar aproximadamente 10 o 15 centímetros para rematar. Listo, vamos ahora a pasar y ubicamos de esta forma, el hilo que nos sobra hacia abajo y el hilo con el que vamos a tejer hacia arriba. Después con la aguja pasamos de abajo hacia arriba por el centro de este y vamos a jalar. Aquí ajustamos y esta ya nos va a servir de tope. Para empezar vamos a tomar 7 de color turquesa, este turquesa es un color hermoso en tono mate, vamos a pasarlas hasta donde tenemos nuestro tope. Y aquí vamos a ubicarnos de la misma forma, el hilo donde vamos a seguir tejiendo va hacia arriba, los deditos de sus manos ustedes los usan para sostener el otro hilo y que sea más fácil tejer. Y lo ubicamos acá. Ahora vamos a tomar una sola y vamos a pasar de abajo hacia arriba por esta primera. Vamos acá a sostener el tejido, pasamos la aguja y jalamos el resto del hilo despacio. Aquí ajustamos y aquí la ubicamos y quede ladito a ladito. Bajamos hacia acá y listo. Ahora vamos a pasar de arriba hacia abajo por esta que acabamos de ubicar y jalamos de nuevo. Ajustamos acá para que estas se nos unan, simplemente podemos jalar el tope y este hace que ya se nos vayan hacia arriba las que tenía. Vamos a continuar, vamos a tomar otra de color turquesa. Aquí tenemos esta, vamos a pasar ahora de abajo hacia arriba por la segunda, solamente por esta y vamos a jalar. Vamos a trabajar despacio para evitar que se nos hagan nudos y el hilito lo pasamos hacia acá, hacia el frente. Ahora pasamos de arriba hacia abajo solo por esta y vamos a jalar nuevamente. Aquí ajustamos y listo. Vamos a hacer esto nuevamente, vamos a tomar una sola, pasamos de abajo hacia arriba por la siguiente, en este caso la tercera. Jalamos acá nuestra aguja y nos va a quedar así un poquito torcidita. Pasamos el hilo hacia acá, hacia el frente y pasamos de arriba hacia abajo por esta. Jalamos acá. Y venimos y ajustamos un poco. Acá podemos ajustar ambos extremos de hilo y nos va quedando así. Se ve un poquito torcidita pero ahora una vez finalicemos la hilera la podemos organizar mejor. Ahora una vez llevemos tres y tres vamos a tomar una del color dorado. Lo vamos a pasar de abajo hacia arriba por este que tenemos acá. Subimos por esta, subimos por esta, aquí ajustamos y bajamos por esta de color dorado. Vamos a jalar despacio y ya se nos ubica acá. Ahora las demás también las vamos a ubicar en color turquesa. Entonces tomamos una, pasamos de abajo hacia arriba, vamos a jalar, ajustamos un poquito y bajamos ahora por el centro de esta. Aquí les pido unas disculpas porque hay un perrito ladrando mucho. Entonces si se escucha en el video lo siento. Vamos a tomar otra de color turquesa. Y ahora vamos a ir hacia abajo. Jalamos acá nuestro hilo y ajustamos. Vamos a tomar ahora una, vamos a pasar por esta última de abajo hacia arriba, vamos a jalar, la ubicamos acá despacito y bajamos finalmente por esta. Y acá ajustamos. Miren, así nos quedan estas primeras dos. Si se dan cuenta no nos quedan muy muy organizadas. Entonces para esto lo que vamos a hacer es que nos vamos a devolver. Acá está saliendo todo nuestro hilo, miren. Y vamos a devolvernos por la primera hilera pasando por todas. O sea que ninguna se les quede por fuera. Pasamos toda la aguja y todo el hilo por esta. Y aquí ajustamos. Ahora para que termine de arreglarse pues vamos a pasar por la siguiente de arriba hacia abajo. Vamos a jalar y acá ajustamos un poco. A medida de que vamos trabajando ella se va organizando mucho más. Una vez lleguemos acá el derecho sería seguir tejiendo de abajo hacia arriba pero a mí me parece más incómodo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a girar y vamos a tejer nuevamente de arriba hacia abajo. Como es un tejido simétrico es exactamente igual el patrón de un lado por el otro. Entonces vamos a continuar y vamos a tomar una de color turquesa y la pasamos por este primero. Vamos a jalar. Acá la ajustamos muy bien y vamos a bajar nuevamente por el centro de esta. Aquí ajustamos un poco. Vamos a tomar otra. La pasamos por la siguiente. Recuerden que solamente pasamos por una. Aquí se ajusta. Y viene y baja por esta. Ahora acá vamos a tomar una de color dorado. La pasamos por la siguiente de abajo hacia arriba. La ubicamos y ahora bajamos por el centro de este. Ajustamos. Nuevamente vamos a tomar una de color dorado. Pasamos acá por la siguiente. Y bajamos por el centro de esta. Vamos a tomar nuevamente otra de color dorado. Pasamos por la siguiente. Jalamos acá. La ubicamos muy bien. Y bajamos por el centro de esta. Ahora acá ubicamos dos de color turquesa. Una a una. Entonces pasamos primero una. La ubicamos acá muy bien. Y bajamos por esta. Ahora vamos a tomar la última. Pasamos de abajo hacia arriba por esta última. Ajustamos. Y bajamos por el centro de esta. Así nos queda la tercera hilera. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en las anteriores. Vamos a volver por esta hilera de acá. La anterior que hicimos. De abajo hacia arriba. Y vamos a jalar nuestro hilo. Ajustamos un poco. Y bajamos ahora por esta última que hemos hecho ahorita. Y ajustamos de nuevo. Vamos a girar. Y vamos a continuar con la siguiente. Vamos a tomar ahora una sola de color turquesa. Y vamos a pasar de abajo hacia arriba por este. Básicamente es exactamente igual como hemos ubicado los anteriores. Solamente que debemos tener en cuenta el orden en el que va nuestro diseño. Para eso podemos tener nuestro patrón o la imagen referente a lo que vamos a hacer. Vamos a ubicar en esta parte 3 de color turquesa. Vamos a tomar una a una. Pasamos por esta. Después bajamos por este. Ahora vamos a ubicar la siguiente. Con esta ya sería la número 3. Ajustamos acá. Y bajamos por esta. La ubicamos. Y aquí vamos a tomar una de color dorado. La vamos a pasar por este. Vamos a alar. Y bajamos nuevamente por este dorado. Ahora vamos a ubicar 3 turquesa de aquí hacia abajo. Ahora una vez terminemos esta. Vamos a devolvernos por la anterior. Recuerden este paso siempre debemos hacerlo. Y por eso es que también gastamos un poco más de hilo que realizando otro tipo de técnicas. Vamos a girar acá el tejido y vamos a continuar. Vamos a tomar acá una de color turquesa. Vamos a pasar de abajo hacia arriba por la primera. La ubicamos acá. Y bajamos por esta. Ahora vamos a tomar una sola de color rojo. Vamos a empezar a formar el corazón. Y bajamos por esta. Vamos a tomar otra de color rojo. Ajustamos acá. Y bajamos por esta de color rojo. Ahora aquí vamos a tomar una de color dorado. La pasamos por esta y ajustamos. Vamos a bajar por el centro de la dorada. Y ajustamos un poquito. Ahora acá vamos a ubicar. Igual que acá. Dos de color rojo. Primero tomamos una. La pasamos y vamos a bajar por esta. Ajustamos. Vamos a tomar otra de color rojo. Pasamos por esta. La ubicamos y bajamos por el centro. Y finalizamos tomando una de color turquesa. Jalamos acá. La ubicamos muy bien. Y bajamos por el centro de esta. Ajustamos. Y acá nos devolvemos por la hilera anterior. Aquí miren tengan cuidado porque se acá se enredó el hilito. Si lo dejamos así el tejido nos va a quedar un poco extraño. Vamos a bajar ahora por esta. Y vamos a girar. Vamos a tomar una de color turquesa y la pasamos por la primera. Ya saben que ubicamos acá y bajamos ahora por el centro de esta. Ajustamos un poco. Y en esta parte vamos a ubicar cinco de color rojo. Una a una por todos estos espacios. Vamos a ubicar las cinco. Se toma una. Se pasa por la siguiente. Se baja por el centro de esta. Y jalamos un poco. Nuevamente vamos a tomar una. Pasamos por la siguiente. Vamos a jalar. Y bajamos por el centro de esta. De esta forma vamos a ubicar tres más. Una vez completemos las cinco de color rojo. Vamos a tomar la última turquesa. Y vamos a ubicarla acá en el último espacio. Jalamos. Pasamos. Y listo. Aquí ya nos queda ubicada. Ya saben que nos devolvemos por toda la hilera anterior. Ajustamos un poco. Y bajamos nuevamente por toda esta que acabamos de ubicar. Giramos acá. Y vamos a tomar ahora una de color turquesa. Pasamos por esta primera. Y vamos a ubicar. Para este tipo de tejido sí les recomiendo utilizar este hilo Miyuki. Ya que él es muy delgado y permite trabajarlo muy fácil. O sea, como debemos pasar varias veces por las délicas. Entonces si usamos un hilo muy grueso. Pues una de dos. Puede que el diseño nos quede feo. Se queden notando mucho los hilos. O la otra es que las délicas se revienten. Entonces sí les recomiendo este hilo Miyuki que es muy delgado. Vamos a tomar ahora después de dos turquesas. Una de color rojo. Pasamos por esta. Y vamos a bajar. Vamos a tomar ahora otra. Pasamos por esta. La ubicamos. Y bajamos. Vamos a ubicar la última roja en esta parte. La ubicamos. Y bajamos por acá. Y aquí vamos a ubicar una y dos turquesas. Una vez las ubiquemos todas. Recuerden que terminamos acá. Pasamos por la anterior. Y bajamos por la que acabamos de realizar. Aquí giramos. Vamos a tomar una turquesa y pasamos de abajo hacia arriba. Por esta. La ubicamos acá muy bien. Y bajamos por el centro de esta. Vamos a tomar otra turquesa. Pasamos por esta. Y jalamos. De nuevo vamos a tomar otra turquesa. Pasamos por esta de color rojo. Y vamos a bajar. Ahora acá vamos a tomar una sola de color rojo. La pasamos por esta. Jalamos acá. Y bajamos por esta. Ahora acá vamos a sacar una, dos y tres turquesas. Igual que hicimos arriba. Una vez las completemos nos vamos a devolver por la hilera anterior. Ajustamos un poquito y bajamos nuevamente por esta. Giramos. Y ahora toda esta hilera la vamos a hacer en tono turquesa. Igual que la primera. Entonces para esto vamos a tomar una turquesa. Y pasamos por esta primera. Acá ajustamos y bajamos por esta. Vamos a tomar ahora otra. Pasamos por esta segunda. Y bajamos por esta. Y así sucesivamente vamos a ubicar toda esta hilera. Vamos a ubicar la última de color turquesa. La vamos a tomar. Y vamos a pasar por esta que tenemos acá. Aquí bajamos por esta. Y ajustamos. Vamos a subir por esta. Recuerden pasar por todas, que ninguna se quede por fuera. Y ajustamos. Aquí vamos a hacer un pequeño nudito. Pasamos la aguja por aquí. Y hacemos un pequeño nudito. Ahora bajamos por esta de nuevo. Subimos de nuevo por esta. Ajustamos y bajamos nuevamente por la del fuerte. Acá si gustan pueden hacer otro nudito, aunque con uno es suficiente. Pero vamos a realizarlo para que quede mucho más seguro. Hacemos la bolita. Y después pasamos por el centro de esta bolita. Vamos a recortar nuestro hilo restante. Y si les quedan puntitas, las pueden quemar con un encendedor. Ahora vamos a enhebrar este ladito donde tenemos el tope. Aquí yo le quemé la puntita a nuestro hilo para que la aguja nos pase de largo. Bueno, para que el hilo no se salga de la aguja. Y como dejamos un trozo pequeño, poder trabajar con todo el hilo. Esto es opcional. Si ustedes tienen más hilos, no es necesario que hagan esto. Entonces, como nuestro hilo está saliendo hacia arriba, vamos a pasar por toda esta primera hilera. De arriba hacia abajo. Bajamos por esta. Y ahora vamos a subir por estas. Pero vamos a subir y a salir por cuatro. Bien, suben una, dos, tres, cuatro y sale la aguja por esta. Jalamos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ubicar este escalachín o grapa, como ustedes conozcan, para que ahí pase nuestra cadenita, nuestra arcolla, nuestro hilo, lo que ustedes vayan a ponerle. Yo estoy utilizando este que es de acero. Vamos a tomarlo. Nuestro hilo sale aquí por arriba. Entonces vamos a devolvernos por esta, por esta misma, de abajo hacia arriba. Pasamos solo por esta y jalamos. Vamos a pasar unas dos o tres veces para que nos quede segura esta parte. Ajustamos. Y vamos a hacerlo de nuevo. Pasamos por esta. Y ahora sí, vamos a pasar por todas estas hacia arriba. Y ajustamos. Acá ya podemos hacer un nudito para asegurar esta hilerita de hilo. Pasamos por acá la aguja con nuestro hilo. Formamos esta bolita. Y pasamos por el centro de esta bolita y ajustamos muy bien. Podemos volver a bajar por esta misma hilera para que nos quede más seguro. El hilo, el nudito queda por la partecita de adentro. Y acá bajamos nuevamente por esta hilera. Acá podemos pasar por varias hasta esconder el resto de hilo que nos queda. Y lo vamos a ir haciendo de arriba hacia abajo. Pasamos por esta. Recuerden que todos los materiales que usamos en este video los pueden encontrar conmigo. Me pueden escribir. Y les compartiría el catálogo. Listo. Aquí ya no nos da el hilo para más, entonces vamos a recortar el trocito restante. Y finalmente así es como nos queda el dije. Y este lo podemos usar tanto para pulsera que nos quede colgando como para cadena. Y este nos queda como para pulsera con dos sujetadores. Para usar nuestro dije como cadena pueden hacerlo de varias formas. Una forma es utilizando este tipo de cadenitas que se llama cadena aguja. Viene acá así. Y en la puntita trae una especie de aguja que por esta aguja podemos pasar varias cosas. Pueden pasar balines, pueden pasar los dijes. Y en este caso vamos a pasar este dije que acabamos de realizar. Vamos a jalarla. Y acá esta puntita la unimos con esta bolita. Que esta bolita nos sirve para graduar el largor de nuestra cadena. Si la quieren más corta simplemente jalan más. Y ya acá está el broche. Esta también la consiguen con nosotros. Vamos a bajarla hasta el centro. Y así es como ya nos quedaría como cadenita. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden compartir, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes. Recuerden que nos encuentren en Facebook, Instagram, TikTok y también en Youtube.